Bueno, estamos hablando del decreto de admisión de cómo se plantea y con qué mecanismos cuenta ese decreto para que los ayuntamientos cumplan ese papel crucial que tiene en el ámbito educativo. Pero yo quiero volver al origen, quiero volver a la ley catalana y quiero que nos cuentes, porque estamos en ese proceso también en la comunidad autónoma vasca, en las tres provincias, cómo se plasma ese papel, que más allá del papel fundamental también que tiene que cumplir el Departamento de Educación, cómo se plasma en la ley el papel que tienen que cumplir los ayuntamientos. Sí, yo creo que en primer lugar aparece una forma más débil de lo que a mí en aquel momento me habría gustado. La verdad es que la palabra municipalismo aparece muchas veces, pero con cierta... O sea, muchas veces es falso, hay cierta falsedad. Cuando negociábamos la ley, el grupo de Convergencia, que en aquel momento estaba en la oposición, era un claro... Políticamente iba en contra claramente de lo que era la municipalización. O sea, no estaba en absoluto interesado en el papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, ellos tenían y tienen una visión muy uniforme del territorio, o sea, el territorio es un continuo, no tiene nódulos, y por tanto, digamos, mis políticas pueden ser extensivas por todo Cataluña, sin ninguna modulación territorial de ningún tipo. Y al revés, tampoco necesito reinformación de estos nódulos que pueden existir con variedad, con diferentes necesidades, que me lleguen a mí de forma cualificada. Por tanto, Convergencia, por un lado, tenía miedo a que se diera más papel a los ayuntamientos del que ellos querían en su pensamiento. Estaba luego Iniciativa Izquierda Unida, que tenía un pánico terrible a que el ayuntamiento fuera el caballo de Troya de la introducción de ofertas educativas, centros, digamos, fuera del sistema. Bueno, o sea, claro, un ayuntamiento le dábamos en la ley, y porque la tiene esta capacidad, esta competencia, de crear centros educativos. Entonces, claro, la creación, teníamos que un ente público puede crear centros públicos que no son centros del sistema, perdón, que no son centros del titular del sistema educativo, que es el departamento. Entonces, aquí había un temor, un temor cerval. Por tanto, digamos, políticamente, con los socios, con los que yo, socios o no socios, pero con los que yo tenía en la mesa de negociación, la parte municipal, yo creo que era el... Porque los de Esquerra también tenían la idea municipal más clara. Pero Esquerra tenía una cuestión que decía, hombre, si yo voy a mandar en Cataluña, me gustaría mandar en toda Cataluña. No me soples la parte esta que me gustaría poder mandar en... Bueno, o sea, yo me daba la impresión de que el municipalista ahí era yo y poco más, ¿no? Y, por tanto, claro, avanzamos, yo creo que avanzamos poco. De hecho, avanzamos en las ideas de corresponsabilidad. Estas sí estaban claras. Creamos una comisión mixta, Generalitat de Ayuntamientos, que nos parecía una medida importante. Creamos o elevamos a categoría de ley la posibilidad de crear consorcios educativos, que se ha creado solamente el de Barcelona, porque está en la carta municipal de Barcelona, que es una ley, por tanto, este se tenía que crear igualmente, la posibilidad de crear consorcios educativos en los que siempre la generalitat fuera mayoritaria. Eso sí, pusimos esta condición para que no hubiera escapes de ningún tipo en estos consorcios. Pero luego las competencias eran, para mi gusto, eran demasiado débiles, ¿no? Eran demasiado... O sea, por las necesidades que yo considero y sigo considerando que tiene el sistema educativo, la colaboración de los ayuntamientos debería ser más alta. Y aquí había un artículo que además aparecía fuera de lo que era el tema municipal, que en ese sentido podía haber dado la posibilidad de que se despistaran, pero no se despistaron, que era la creación de lo que llamamos zonas educativas. La zona educativa era una vieja reivindicación de la renovación pedagógica, etc., que era, a fin de cuentas, una zona... Lo que ha explicado Juanjo lo que ha explicado Nuria, una zona del territorio en donde puedes confluir, pueden confluir todos los servicios educativos, todos, pueden confluir centros, pueden confluir inspección, puede confluir asesoría pedagógica, soporte de tipo pedagógico, el EAP, lo que sea, y pueden confluir servicios del ayuntamiento, servicios sociales, ocupacionales, etc. De tal manera que en la zona sí pensábamos que habría la posibilidad de que sobre el territorio se estableciera una cooperación dura entre ayuntamientos y administraciones educativas, de tal forma que esta cooperación pudiera incluso llegar, y lo ponen en la ley, pudiera incluso llegar a coordinar elementos de recursos humanos, elementos de recursos económicos y elementos de programas generales y compartición de programas generales. O sea, aquí el interés era muy alto. La verdad es que Convergencia puso el veto y de una obligación que había en la ley de que esto se creara pasó a una posibilidad de lo que decíamos, de una ley que se pudiera gestionar. Pues bueno, si la quieres gestionar, ahora se ha aprovechado la idea de zona precisamente para poder crear unas unidades en donde se planifique la escolarización, que es muy interesante. Pero no sé, yo por ejemplo ahora os comentaba ayer que estoy trabajando un tema de abandono escolar primaturo y claro, el abandono escolar primaturo o lo atacas desde el ayuntamiento, desde lo más cercano o no te enteras. O sea, el abandono escolar primaturo no puedes hablar de números o de tantos por cien. Tienes que hablar de Juan, de Pedro y de María. O sea, son personas las que abandonan. Y si esperas que estos abandonistas te vengan a ver las unidades que tú has creado, no vendrán. O sea, no vendrá una alumna a decirle oiga, cuidado, que yo soy yo creo que estoy en riesgo de abandono, cuídeme usted. No lo van a hacer. Tienes que hacer lo contrario. El ayuntamiento desde la base detecta que esto puede pasar y es el que puede empezar a actuar ya desde abajo. Por tanto, digamos, yo esta necesidad la veo, la veo clara. Creo que es importantísimo tener el referente municipal implicado. De hecho, si paseamos por el mundo en todas partes el papel de los... excepto en el modelo francés, pero en los modelos en general, en los europeos, los escandinavos o incluso los angosajones, el ayuntamiento tiene un papel fundamental. El modelo nuestro, que es el más napoleónico, evidentemente tiene mucho menos en cuenta las realidades municipales y nodulares.